A ver, vamos a ir de frente a lo que te quiero preguntar. Estoy aquí con tu hermano Vicente y él, la verdad, es que legalmente está a punto de irse preso por una hija que él ha firmado, pero que asegura que es hija tuya y que él te hizo un favor hace 21 años. ¿Esto es cierto o no es cierto? No tanto es cierto. A ver, cuéntame. No, conchudo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Si todo es verdad. ¿Te acuerdas cuando te firmé y tú siempre me dices que me vas a pagar y nunca me ha dado nada, ni un sol? Y encima te digo, cuando voy a cobrarte la mensualidad, no me das nada. Me das a lo justo a 400 cuando lo demás de los 1.500 tengo que pagar yo. Bueno, dile que va a hablar conmigo. Jaime, a ver, yo quiero hablar con... Yo quiero conversar contigo primero y quiero que tú me digas algo. ¿Cómo comienza esta historia? Cuéntame. Mire, esa historia comienza cuando yo estaba separado de mi esposa. Cuando yo estaba separado de mi esposa en un trabajo con la chica... ¿A Carmen Rosa? A Carmen Rosa, ¿no? Y tuvimos una relación. ¿Ya? Ya, en el cual, en esa relación, este, se desapareció, se desapareció y después de meses, este, me entero que estaba viviendo en mi casa. Pero tú volviste con tu esposa. Tú regresas con tu esposa, te reconcilias con ella. Claro, así es, así es. Ya, y... Entonces, este... Sigue. A saber el tiempo, ella viene acá, se desaparece. O sea, yo veo que la lógica ya, seguramente, como le está creciendo el estómago, ya no se aparece, se volvió a desaparecer y ya regresó ya cuando ya dio a luz. ¿Ya? Ya, entonces, cuando había luz, yo no tuve conocimiento que si ella estaba embarazada o no estaba embarazada. Entonces, ya, yo entonces tuve un casado con ella, con sus padres, en el cual, yo, este, estuve en duda, ¿no? Y entonces dije, mira, yo, así, de un momento a otro, no me puse a responsable. Bueno, pero apareció con una hija, entiendo, en tu casa, aparece con una bebé, en la casa donde tú vivías con tus papás y donde vivía Vicente y donde vivías con tu esposa y con tu familia. Claro, sí, así es. Ya, y hasta ahí, a ver, aparece Carmen Rosa con una bebé y te dice, Jaime, esta hija es hija tuya. ¿Cómo así tu hermano termina firmando a una niña que no es hija suya, sino que es tu hija? Ya, él tenía la respuesta, porque él en ningún momento ha participado, en ningún momento yo, yo, yo estuve, este, no tuve encuentro con él. Bueno, en la mesa del diálogo estuvo mi persona, este, Carmen Rosa, su padre y mi padre, y su madre, no, de ella. Ella fue la única persona que estuvieron presentes ahí. Entonces, pasado el tiempo, me dice, ¿cómo se llama? Que yo le he firmado, que es mi hija, que es mi papá, que es mi hija, que es mi papá, que es mi hija, ¿no? Entonces, en esos, este, en esos años, como yo ya estaba con mi esposa, el señor Vicente siempre me ha estado, este, hostigando, ¿no? A ver, dame, 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 dame un minuto, tú me estás diciendo a mí que el señor Vicente, que en realidad, no sé por qué le dice señor Vicente, porque es tu hermano, tú, tú, tú me estás diciendo que Vicente, tu hermano, firmó a tu hija porque simplemente un día le dio la gana y dijo, ay, voy a firmar a la hija de mi hermano, así, porque quiso. Él, él debe dar la respuesta, yo, yo no, porque, este. No, pues, pero te la pregunto a ti, porque él, yo ya le pregunté a él y él lo que me ha dicho es que tú le pediste el favor y que él decidió firmar a una hija para que tú no tengas tremendo lío con tu esposa. No, en ningún momento. Por eso, te pregunto a ti. No, no, esa es una gran medida. ¿Por qué él firmó a tu hija? Dame, dame tú tu respuesta, él ya me dio la suya, ¿por qué tú, por qué tú no firmaste a tu hija y por qué la firmó a tu hermano? Ya le comenté, ¿ah? No, no me has comentado nada, lo único que me estás diciendo es que tu hermano salió y le dio la gana. Le estoy hablando, claro, le estoy hablando, claro. A ver, claro. Le estoy hablando que cuando, cuando se apareció, que con el verde, la señalca de Rosa, que sonó, después de mucho tiempo, entonces yo lo vi y no estaba segura, entonces dije que no estoy de acuerdo y que no se va, no puedo firmarlo. Entonces, ¿tú me dices que tu hermano la firma porque quiere? No mientas porque para que no se dé cuenta, la Yuli, tú sabes muy bien, ya le firmé a tu hija porque tú ya estabas así con una tristeza, me hablaste y ahí estaba, ahí estaba, consta, ahí estaba Carmen Rosa con la bebé. Yo agarré, conversé con ella, para que no se cuente, en ese tiempo tú querías, estabas recién, te habías reconciliado con tu señora. Para que no se cuente, yo fui, llegué a firmarlo. Conversé con Carmen Rosa y me la llevé, nos fuimos a, a este, a evitarte, al consejo de evitarte y a invitarte ahí y firmé con ella. Y a ella le consta porque si ella estaría acá, diría lo mismo. Él ha firmado a su sobrina, ¿no? Él sabe, él está comprometido, él mismo está comprometido. Él dijo, yo lo hago. Y Jaime, ¿qué le dijo en su momento? ¿Por qué Jaime no quiso firmar a su hija? Eso quedó en ellos, yo no sé. Ni siquiera ha pasado tiempo con su hija Nayeli como padre. ¿Alguna vez ha venido a tocarle la puerta acá, toma una fruta, víveres? Yo nunca les he dicho nada. Al principio me ayudaba a su abuelo de Nayeli. Pero no iba allá, iba al INSE, que el señor tenía un departamento allá y me decía, me iba a visitar, le llevaba a mi hija, porque mi hija lo quiere, a nadie lo quiere más a su abuelo. O sea, hay que cancelar esa deuda, se han acumulado de vengados. El otro no le importa, dice que no me nace, no quiero firmar. No te vas a ir preso, tranquilo. A él le da igual, como él está sin demanda, como él no tiene la obligación de pasar la pensión. ¿Puedo saber cómo se le puede hacer el cambio? Se puede. Si no quiere, entonces te ayuda a pagar a los hermanos. Mira, mi hermano, realmente, este, en un momento, él, antes que tome otra de nuevo, como decía, una regresada o así, este, se hace tomar a hablar conmigo. Siempre, o sea, se ha portado de mala manera, siempre me ha traído por los problemas a mi hogar. Pero ha firmado a tu hija. A ver, voy a culminar, voy a culminar. Ya, pero ha firmado a tu hija. ¿A ti tú sientes algo por tu hija? ¿Tú sientes algo por tu hija? Tienes que escucharme, por favor. Yo te escucho, pero a ver. Ya, sigue, yo te voy a preguntar después. A la, no, como dicen, a mi hija, ¿no?, que no la firmé, ella ha estado viniendo a mi casa. Ya, entonces, por, por, por las malas reacciones de mi hermano, no sé qué la hizo, no sé en qué contra ha tenido, ¿cómo se llama la hija? Que, este, yo le he estado hablando, me dice, no, no lo es, porque yo también le estudié, me ha ido muchas cosas. Y a razón de eso, ya, este, este problema se ha agrandado. Inclusive, él ha venido a mi ventana, delante de mis, de mis hijos, este, se habrá portado de contra, violento, y de ahí, realmente, ya yo no quería tener contacto. Pero, ¿tú te has dado cuenta que tu hermano está a punto de irse preso? Yo, yo, yo siempre he estado de acuerdo en firmar, en firmar a mi hija, porque, desde que ella vino atrás, yo he hablado con ella, y le he dicho, yo, yo soy tu papá, ya no me lo he pensado ni quiero. Pero, tu hija Nayeli, la que no has, escúchame, Jaime, tu hija Nayeli, tu hija Nayeli, la que no has firmado, pero es tu hija, ella lo que nos ha dicho es que no tiene ningún tipo de relación contigo. Y, por último, lo que quiero que me entiendas es que tu hermano está a punto de irse preso por una hija que no es suya, y por un monto de una pensión de alimentos que la tendrías que haber pagado.